¡Esto es el mundo de mi mundo! Tyler Last Word es un video viral supuestamente grabado antes del suicidio de un chavo. El video subido por el YouTuber de Large Tyler ha experimentado un aumento en popularidad debido a su presencia en feed de videos recomendados de muchos usuarios en YouTube. Afortunadamente les digo que este video es un fake. Después de 7 años se ha delucidado el misterio. Busqué en Google el título del video más Reddit. Buscando el hilo en él, pensé que ya lo habían barrido también de aquí. Parece que se está recomendando al azar a todos en YouTube. Después de pasar desapercibido durante 7 años en muchas partes, ha sido eliminado. Otra es borrado, pero... He aquí nuevamente Tyler Story. Veamos el video original. ¡Suscríbete al canal! 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 El título solo parece extraño para empezar. El dicho final, justo antes de suicidarse, parece un pequeño cebo de click, en mi opinión digno de comenzar. Si fueron realmente las últimas palabras de Tyler, sugeriría que se quedaran con el título inicial, no queda la segunda parte, justo antes de suicidarse. También se dice que su hermano recibió una nota para publicar esto. Obviamente, si esto fuera real, no mostraría la parte restante del metraje que resultó en la muerte. Pero, ¿por qué su hermano querría mostrar que le apuntara con un arma a la cabeza? ¿No debería su hermano haber eliminado también el metraje del arma? Es, obviamente, otro punto de vista del escepticismo. Parece que solo una parte de eso no tiene mucho sentido para mí. Además, si este video es un engaño, la única pregunta que me planteo es ¿por qué? ¿Por qué convertir este video en un engaño? Y para ser honesto, es por eso que la mayoría de gente se atreve a sentir que es real. Creo que este video es un engaño debido a la falta de emoción que muestra cuando canta sobre la muerte de su esposa. También cuando el video se cortó al final, en mi opinión, es un momento de cebo. Si el hermano iba a mostrar este video, debería de haberse detenido cuando la música también lo hizo. El título también parece muy basado en un cebo de clics. En mi opinión, en esto, es que es un engaño. Lo único que me impide llamarlo por completo engaño es la falta de motivo detrás de este video. Al fin del video en esta época no lo entiendo. Ni fue viral, ni trataron de hacerlo viral. El video original no se puede encontrar. Ya ha sido borrado, pero existen partes de él. En el canal de Lars Tyler está un texto del hermano de Tyler que fue el que subió el video. Que dice así. Esta es la última canción que hace Tyler a su mujer. Hago esto a su petición. O sea, subir el video. Lo siento si esto ofende a alguien. Amo a mi hermano y se lo debo. Te amo, Tyler. Que tú y Victoria estén juntos ahora de nuevo. Veremos esta canción de Tyler para Victoria. Y por supuesto, no pondremos el final. En 2020 se pudo despejar un poco la tiniebla de este caso. Este chavo no está muerto. Este chico no se suicidó. Tiene un grupo musical llamado My Fire Fine. No entiendo nada por qué de este video. No se sacó ningún interés económico. No se hizo famoso. No fue un video viral. Pero aquí está la pista. Un grupo de músicos poco conocidos. Hay un chavo muy parecido a Tyler. Aunque esté pintado, se puede ver su parecido. Es una teoría del mismo chico del video en cuestión. Toca la guitarra. Es muy parecido en físico y voz. Chéquense el parecido. Y ustedes tienen la última palabra. Soy Chip News. Hasta la vista, amigos. Esto fue el Munker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!